Ya está aquí Spider-Man sin camino a casa, la tercera película de la actual trilogía del arácnido. Bueno, al menos por ahora, ya que se dice, se comenta, que van a venir otras tres más en el futuro. Y es de aquí que la nueva entrega va a reunir a los villanos de las dos sagas anteriores, de las cuales hemos hablado con anterioridad en el canal. El Duende Verde de Spider-Man, el Doctor Octopus de Spider-Man 2, el Hombre de Arena de Spider-Man 3, el Lagarto de Amazing Spider-Man y el Electro de Amazing Spider-Man 2. Espera, ¿habíamos hablado de Amazing Spider-Man 2? Ya decía yo que me faltaba uno para terminar la colección. Pues mirad, ya tenemos tema para el vídeo de hoy. Amazing Spider-Man 2, el poder de Urkelectro. ¡Vamos allá! La película empieza como un año después de que el lagarto intentara convertir Nueva York en el mundo perdido. Y a Peter no le va mal del todo. Ha madurado como persona, se ha graduado en el instituto y ya no es un rebelde sin causa. Ha dejado el skate y no usa Bing como motor de búsqueda en internet, sino Google, como cualquier adulto responsable. Su relación con Gwen Stacy va viento en popa. O lo haría si no fuera porque el fantasma del Capitán Stacy se le aparece para recordarle que lo de mantener promesas no se le da muy bien. Que se comprometió a alejarse de Gwen y está pasando como un campeón. Si su complicada vida romántica no fuera suficiente, aparece un nuevo chalado con poderes llamado Max Dillon. Fan de Spiderman a muerte e ingeniero de Oscorp, después de caer en una cuba con anguilas eléctricas mejoradas genéticamente, se convierte en un Doctor Manhattan de la energía electromagnética, pero sin ir enseñando el ciruelo por ahí. ¿Pierde el pelo y se vuelve malvado? Ya sabemos cómo funcionan las cosas en el universo de Spiderman. Cuando alguien más consigue poderes lo que hace es causar problemas. Y aparte del electroduende, Peter tiene muchas otras cosas de las que preocuparse, como su relación con Gwen Stacy o la reaparición de su viejo amigo Harry Osborn. Eso sin contar con el misterio todavía irresoluto de la muerte de sus padres. Vamos, que a Spiderman le sobran las preocupaciones. Cuando analicé a Amazing Spiderman comentaba que realmente no se esforzaron mucho con el reinicio, simplemente cambiaron cosas por el simple hecho de cambiarlas. Pero bueno, pensé que había que darle una oportunidad para ver a dónde llevaba esta nueva versión. Y los acabó llevando a la mierda. Porque la estáis cagando a base de bien. No arreglaron ninguno de los problemas principales de la anterior película y encima crearon en su lugar problemas nuevos. Los dos principales problemas que ya señalé en Amazing Spiderman siguen ahí. El ritmo sigue siendo irregular en ciertos momentos de la película y la relación de Peter y Gwen es bastante regulera. Toman la extraña decisión de que Peter rompa la promesa que le hizo al Capitán Stacy, se acuerde de ella a los 10 minutos de película y rompa entonces con Gwen para luego reconciliarse más adelante. Para eso podrían haber empezado la película directamente separados. Y luego están esos diálogos tan absurdos que tienen entre ellos. Parece que estén intentando emular a Tony Stark y Pepper Potts en las películas de Iron Man, pero en mal. Ya existía ese problema en Amazing Spiderman y no mejoró desde entonces. Lo que no ha ido a peor es el sentido del humor del arácnido, que es una de las cosas buenas que tenía su predecesora. Spiderman resulta igual de dicharachero y suelta sus chistes y pullas con la misma gracia. Lo que sí ha empeorado es la calidad de los villanos. En la primera parte teníamos al lagarto, que no es que pasara la historia como uno de los mejores villanos, pero se podía empatizar con él, no estaba mal. En Amazing Spiderman 2 directamente tiraron la casa por la ventana y nos ofrecieron no uno, ni dos, sino tres villanos. Empecemos por el cabeza de cartel, Electro. En los cómics Electro era un villano que no pasaba de ser un superchorizo. Me refiero a un criminal con superpoderes que quiere hacerse rico por la vida rápida. En la película decidieron darle un trasfondo y motivación nuevos y vaya, no pudieron elegir peor. Porque lo de llamarle Urkelectro no es algo gratuito. Esta versión de Maxwell Dillon es básicamente como Steve Urkel. Un tío muy inteligente, pero torpe y totalmente inepto en lo social que acaba consiguiendo superpoderes. Tiene suerte de no haber acabado convertido en un hombre anguila. Pero incluso compararlo con Steve Urkel es quedarse corto, ya que Urkel demostraba tener más carácter. Como comentábamos en otro vídeo, este Urkelectro es también alumno de la escuela Síndrome de Villanos Faltos de Cariño. Es un gran fan de Spiderman que acaba siendo capturado por este al liarla bien gorda en Times Square, por lo que decide que quiere vengarse de Spiderman. No tiene ningún tipo de rasgo redimible como con el Dr. Octavius en Spiderman 2 o el Dr. Connors de la anterior película. Hasta las motivaciones del Venom de Spiderman 3 tienen más justificaciones que las de Urkelectro. Incluso la propia película se encarga de decirnos que es un tío que da mucha grimilla. ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Speedy! ¿Qué tal la mañana? ¡Chachi, Max! ¡Chachi! Pero, ¿qué estás haciendo? Me has hecho una tarta. Deberían llamarte el alucinante Spiderman. ¿Te gusta Spidy? Me gusta mucho, Max. Una vez Spiderman me salvó la vida. De entre todas las personas que había en la ciudad me salvó. A mí. Dijo que me necesitaba. Da buen rollo. Ah, encantada de conocerle a Max. Oye, se ha acordado de mi madre. Oh, vamos, qué patético. De no haber sucedido el accidente, Maxwell Dillon habría acabado algún día entrando a trabajar con un AK-47 en mano. Siguiendo con el despliegue de villanos, tenemos de nuevo al Duende Verde. Esta vez no se trata de nuestro buen amigo Norban Osborn, que fallece nada más a empezar la película, sino de su hijo Harry. Presenta al nuevo Harry Osborn para convertirlo en villano y que luche con Spiderman en la última media hora de película, en un enfrentamiento que dura como 5 minutos. Su motivación puede rebotarse muy fuerte porque Spiderman no acepta dejarle un poco de su sangre, la cual podría, o no, salvarle de la enfermedad terminal que acabó con su padre y que también acabará con él dentro de unos 30 años o así. Ante la perspectiva de fallecer dentro de 3 décadas, Harry se desespera, le entran las prisas y en lugar de investigar bien las posibilidades, decide usar un suelo experimental que a la postre lo convierte en el Duende Verde y en un caso de estudio para su dentista. En esta película todos los villanos parece que quieren matar a Spiderman por despecho. Bueno, salvo el tercer villano de la película, Rino, que aparece fugazmente 5 minutos antes de acabar la película, después de ser presentado al inicio. Sin embargo, de todos ellos probablemente sea el que más me hubiera gustado, dado que básicamente es un matón ruso que parece que esté enfarlopado hasta las cejas con toda la reserva privada de Tony Montana, o de los baños del Parlamento de Londres. No es que esté muy elaborado, pero por lo menos es entretenido de ver. La sensación que te deja la película es que cometieron el mismo error que en Spiderman 3 de Sam Raimi. Intentan meter muchas cosas al mismo tiempo. Tienes la relación de Wayne y Peter, la relación de Peter con Harry, los problemas de Harry con Oscorp, la lucha con Electro, el inicio de los 6 siniestros, la resolución del misterio de los padres de Peter. Y por si fuera poco también estaba la presentación de Mary Jane en este universo, que finalmente, y por suerte, fue desechada. Al final lo que consiguen es un batiburrillo de tramas mal desarrolladas y que no se diferencian mucho de lo que habíamos visto en la trilogía de Raimi. Hasta partes de este argumento recuerdan a Spiderman 2, con el villano principal haciendo un trato con Harry Osborn y el señorito Osborn descubriendo al final de la película que Peter es Spiderman. Mi conclusión es que Amazing Spiderman 2, el poder de Electro, es el Spiderman 3 de la que iba a ser la segunda trilogía del trepamuros. Las escenas de acción están bien y Andrew Garfield sabe interpretar bien al superhéroe rojiazul, pero eso no compensa la confusa trama y los villanos faltos de casito. Finalmente, no pudieron esperar a una tercera película para estropearlo todo como hicieron con otras sagas. La entrada de Marvel Studios nos ahorró por suerte ese suplicio. No me extraña que no remataran la trilogía porque, aunque esta película no es horrible, la tercera probablemente si lo hubiera sido. Valoración final. No me extraña que no remataran la trilogía. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no rematar la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. No me extraña que no remataran la trilogía del trepamuros. Si hace un movimiento, dispárele Si, si ¿Qué crees que intentaba hacer, gilipollas de mierda?